Hola a todos y bienvenidos a un fin de semana más a GELDOLS. La semana pasada subí el vídeo de 110 muñecas, cómo me organizo. No me esperaba que tuviera tan buena acogida, en verdad me esperaba que no lo hubiera casi nadie. Pero el resultado fue que muchas personas me dijisteis que queríais ver cómo las tenía organizadas las muñecas, cómo las tenía cuestas. Porque meter una cantidad tan grande de muñecas en una casa pues tiene que ser difícil. Y bueno, pues aquí en verdad que veis unas cuantas, pero luego por la parte de más allá hay otras cuantas. Y por la de allí también, y en la habitación también hay bastantes estandos de patias por toda la casa. Así que voy a hacer como un pequeño tour, enseñándoos cómo están puestas, explicándoos un poquito de ellas. Y explicando también el por qué he decidido organizarlas de esta manera y bueno, también explicando por qué tengo tantas muñecas. O sea que no sé si lo he explicado alguna vez, pero creo que es una cosa importante y me apetece explicarlo hoy. Así que ahora voy a quitar las cosas de aquí y voy a organizar un poco para poderme mover. Primero lo que voy a hacer es explicar un poco cómo las tengo organizadas. Esta habitrina hasta la tengo pegada a lo que es la ventana y la puerta de fuera. Así que como apenas se ve y justo delante tengo lo que es la mesa del comedor, tengo estos dos que son pareja. Porque aquí esto es una media vídeo y aquí no caben muchos más a no ser que sean MSDs y por aquí delante. Pero dada la manera en la que yo organizo mis muñecas, que no es ni por marca, ni por tonos, ni por el estilo que lleven, sino que las organizo por parejas, bueno por parejas, por familias o por razas en todo caso, si por ejemplo son hadas, elfos y tal, pues he decidido organizarlo así. Aquí pongo estas dos y luego abajo es básicamente, son todo cómics. Tengo aquí algunos que no han acabado las colecciones. Luego tengo Fushigi Yuugi, Kamikaze Kaito Jan y cajas. Cajas con cosas porque son de artistas y ya os comenté que las cajas pequeñas y tal, y si son de artista me acuerdo, así que las tengo allí debajo, con la tarjeta de Johnny Dolls por ahí, porque me llevo un paquete y dije, me la meto ahí y ya está. Y aquí tengo el Jewel de Dolson y al lado tengo a la Nan de Dolson, que la tengo gracias a Ana, así que estoy súper contenta y nací un montón porque esta muñeca me encantaba. Y bueno, aquí tengo este nanito, que aún no le he encontrado zapatos, que pretende ser Levi Ackerman y lo único que tiene de Levi es la cara de asco, intenté hacer un algo de peruca similar a la suya, con la que me vino del full set del Gemet, pero no acabó como me esperaba. Y le puse este traje y lo que aparenta es un mafioso, pero me gusta mucho. Es el único keko que tengo, que no es un personaje mío, pero es que tengo un amor increíble a ataque a los titanes y por eso está aquí. No le he descartado algún día hacerme algún keko de Kimechun o Yaiba, como por ejemplo Inosuke o Nezuko, o alguno de los otros paquets que me gustan mucho. Pero por ahora no, porque tengo otros clanes. Y ahora voy a pasar al lado y os voy a enseñar los otros que tengo. Bueno, aquí tengo lo que es, esto es una de las últimas llegadas, es el Virgo de Rindol. Y bueno, lo puse aquí justo con el Pushing Bots de Zoom, porque bueno, aquí justo al lado va la Gaia, que será su pareja y entonces como son una familia, son una pareja, no son un trío, pues van aquí todos juntos. Y bueno, tengo aquí la peana esperando a la muñeca a que quisiera llegar, porque ha habido problemas con los envíos, pero bueno, se salen a otro costal. Y ya, bueno, paso abajo y os enseño. Aquí tengo varios kekos, solo que algunos están sin acabar. Por ejemplo, tía Matt, que es el Don Chister aquí, le falta la peluca. Ella está completa porque la compré full set y gracias a Dios. Luego tengo a Thanatos, que lleva ahora mismo un cuerpo de Dim, porque el suyo está roto. Y bueno, tengo que ponerle el cuerpo de Rindol. Y al lado está Yunji, que es un híbrido de Volks con... Another Secret me parece que se llama la marca. Y bueno, y llevo un batiburrillo de cosas de ropa, pero ha quedado bastante bien, aunque le tengo que cambiar cadenas, broches y cosas para que este toma más homocene. Y bueno, esta víctima no puedo explicar mucho más. ¡Ah, sí, 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 sí! Nume, que está aquí, que es mi bebé y la quiero mucho. Y bueno, lleva... en verdad lleva un kimono de Blight, que no sé por qué. Dije, mira, le voy a coger un kimono de Blight, que se lo voy a encoger, porque es que la ropa de Omitsu, entre que encontraba, era súper fea. Y bueno, mi Don Chister tiene una manzana, porque no sé por qué me gustó la manzana. Y dije, pues será, pues bueno, ya ver. Pero estoy acostumbrada a ponerle mierdecillas y cosas a todos los muñecos, porque es como... como ya os dije, son como parte de mí. Y es como, pues le faltan cosas, son cosas que yo tendría en la mano. Yo tendría una manzana, me gustan las manzanas. Es estúpido lo que acabo de decir, pero me gustan las manzanas. Y bueno, paso a una de las vitrinas más masificadas de la casa, pero es que se la tenía que masificar. Bueno, aquí tengo muñecas de varias marcas, porque ya sabéis que no me gusta solo coger muñecas de una marca, muñecas de otra. O sea, muñeca que veo y me gusta, pues si encaja con algún personaje, pues la acabo metiendo en la colección. Pues tengo aquí a mi vía Curen, que al final fue un ángel, que no acabé de tenerla acabada ni de verla acabada hasta que hablé con Eternaldol, si le enseñé el molde y hablamos y me propuso este vestido. Y realmente estuve a punto de vender esta cabeza hasta que hablé con cara, así que es una cosa que pude dar las gracias a Dios de no haberla vendido y de dejarme aconsejar por ella. Luego tengo un Abel de Jure, que me gusta mucho, los pequeñitos, que son... Ah, no me acuerdo del molde de Eria. Un Alamund, creo que se llama, de Billy Toons, y bueno, y el de Armin, que en algún momento haré una review sobre The Armin, y bueno, que decirlo, que es Fulseth, que me gusta mucho, y que lo pude conseguir gracias a los Moe. Y bueno, ella es otra de las pecas que le robé a Ana. Bueno, no le robé, vale, se la compré. Vamos a dejar las cosas claras que yo no robo nada. Que luego siempre son dichos y nimetes y mierdas. Y bueno, al principio venía con otro vestido, pero acabó en un Abel de Jure, le puse este vestido que me consiguió, bueno, que se lo cambié a Eli. Y bueno, ahora ya la tengo acabada, y gracias a Goblin, tiene las gotitas que tiene, porque me las aconsejó ella, de Codemois, no sé si se ve. Si no se ve, luego iré poniendo fotos, etiquetas y cositas, pero gracias a ella está acabada. Luego, estas dos, estas dos las tengo gracias a Yisaki, es que las vi, tienen que ser mías. Y esta ha estado un año que ha estado itinerando con ropa de mierda, llevaba un top que me sobró de un vestido de luz, unos pololos que me sobró de otro vestido, hasta que Inua cogió y puso a aumentar este traje y fue en plan, o así lo tengo que comprar, ¿sabes? Porque sí o sí. ¿Os acordáis del ángel de la corona de Ringdoll? Pues esta es su hija, y es como, ¡oh, mira, la ropa le encaja! Es como la del papi. Y como la madre morena, pues, cuando ya estén todos, los voy a coger, los voy a enseñar así juntitos, que se vean bien. Y esta de aquí es la churri, es una mía. Y os voy a enseñar la parte de abajo. Aquí realmente hay un montón de quecas, y el problema es que aún faltan más. Tengo, aquí tiene que ir la Lera Fullset Morena, que vendió en el evento L2 Land Highs Studio, y tiene que ir con la Rapa Eternal 2, que ya la tiene por ahí guardada. Luego tengo la Lice de Lilica, la Jun, y tengo una... Una asa, de Alipel, un... Este no me acuerdo el molde, ahora me sale el nombre, con... Janine. Es una Janine de la Highs Studio, y la acabo. Y otra vez, gracias a Ana, por fin la tuve. Es una teca que me gustó mucho, y en el momento que salió, pues, mi monedero dijo que no. Y, bueno, pues con el tiempo la he podido conseguir. ¿Os acordáis que os comenté que dejaba como unos huecos abajo en la vitrina, para no ponerlos de todo en el suelo? Pues ahí es donde voy poniendo en plan las mierdecillas. En plan, que si estoy haciendo un asiento de madera y lo tengo a mí que acabar, pues ahí abajo. Que si tengo lana cargada, pues ahí abajo tengo una bolsa. Una mochila que no uso para nada, pues en la bolsa. Y la esponjita, por si se me manchan haciendo los vídeos, pues también ahí. Así que ahí, ahí es donde se van acumulando la pregunta de la casa. Tengo esta, y entonces ya os paso a la vitrina siguiente. Movemos la cámara, y seguimos grabando. Bueno, voy a enseñar también un poco por aquí, antes de irme a la vitrina. Aquí tengo la mitad de los libros de Benjamin Lacombe, que no me caben en la vitrina, porque aparte de coleccionar muñecas, colecciono libros de Lacombe, y colecciono dinosaurios. Me gustan mucho los dinosaurios, y me gusta mucho Benjamin Lacombe. Pues tengo aquí la mitad de los libros, luego tengo figuras, un dibujo que me venía en un full set, esta máquina que es un juguetito de mierda, pero es que me encanta, es un recuerdo de hace unos años, me lo regaló alguien cuando yo estaba muy mal, y entonces está aquí en casa, colgado aquí, recordando que siempre hay peores momentos que el que vivo ahora. Y bueno, todas estas chorralitas, muñequitas y tal, son de Jordi, y aquí tengo libros de ilustraciones de series, de series que me gustan, como la de Ashclam, Sailor Moon, Arina Tanemura, y el de Black Butler, que es como mi joya, que es uno de los artbooks que tengo que más me ha gustado nunca. Y bueno, ahora os paso a explicar aquí. Aquí tengo las dos esposas del Señor del Infierno, que una era un ángel que fue rechazado, que ya os lo comenté en el vídeo aquel que os hablé de los trajes de Simone Noir, que os comenté que había un ángel que había sido rechazado, y os enseñé el libro, bueno, el Cuatro Familiar de los Ángeles, pues esta es una de ellas, que es Luz Bell, y esta es Lily. Y atrás tengo la guadaña Verónica, que la conseguí gracias a Yoridons, y era la última que quedaba, y fue como, guau, Dios, la necesito. Pues se la pedí, me la consiguió, y me tardó nada en llevar. Luego voy a ir poniendo tarjetitas, y enlaces, y de todo, porque es que de verdad, si necesitáis algo de Ringdorf, pedédselo a ella, porque te lo consigues fácil, y la mayoría de veces rápido se está en esto. Y bueno, aquí abajo, tengo varias de las quecas que más me gustan. Para empezar, tengo a Lafford de Ringdorf, que es el nene de la gorra militar de aquí, que se llama Esmodero, y al lado tengo a su mujer, que es Carvila, los dos son demonios, son de razas distintas, ella es un demonio de sangre, es un demonio tipo vampiro, y él es un demonio normal. Y bueno, son dos bastante conjuntados, son los papás de uno de los chicos que tengo en la habitación. Y bueno, hay que decir que, cuando yo vi el molde de Silvia, que es esta FP65 Vampira, yo lo vi por Aliexpress, yo no sabía de la existencia de este molde, y claro, yo me volví loca, informándome, para saber qué molde era, pero mi voz en un pozo que ya no la vendían. Entonces vi en el Insta, de una chica, ahora no me acuerdo el nombre de quién me la vendió, pero lo pondré en el enlace, que la estaba vendiendo, y fue como, fui corriendo a preguntarle, vendía la cabeza, luego resultó que también vendía el cuerpo, la pude conseguir entera, lo que no conseguí es el traje, pero este traje de luz, la verdad es que le viene perfecto, le marca unas formas maravillosas, y bueno, le cogí, le puse esto, que esto era de un abrigo mío, y dije, ay, pero si se lo pongo así, le queda muy bien, y se quedó como un mantoncillo suyo. Y luego tengo estos dos. La cabeza de aquí, vuelve a ser, con una cumbra que dice Ana, y es una cabeza de Rowin Doll, el vestido es el de la Jomach de Volk, y atrás tengo una cabeza de Mexdoll, pero no me acuerdo el nombre, con un traje de Sartoya en un cuerpo de Super Senior Bed. El traje, la verdad, le venía como un sato, me equivoqué de talla, le venía súper grande, y tuve que coger y empezar a coserlo, en cogerlo, y bueno, pues quedó, quedó aceptablemente bien. Puedo decir que estoy contenta, aunque este Kiko no lo tengo acabado, porque tiene acusados de dilataciones, y bueno, no lleva dilataciones, así que estoy esperando que me las caigan. Y bueno, creo que con esto puedo concluir esta vitrina, no sin antes coger y decir que a estas dos Fipri, fue a las dos primeras que les pinté las uñas, y la verdad es que estoy muy contenta de cómo quedaron. Y bueno, pienso que aquí me cabe un Kiko más, y en algún futuro, pues a lo mejor. Me tengo un Kiko más, a ver, quién sabe. Porque ahora mismo tengo idea para cuatro chicos más, y ganas de hacer la lucha para ellos. Y bueno, vamos a pasar... Iba a decir la última, pero no es la última, porque aquí tengo otra, y ahí tengo otra, así que, pues que mentí, nobilmente. Aquí tengo los jinetes del Apocalipsis, los que pretenden ser mis jinetes del Apocalipsis. Mis jinetes del Apocalipsis son los hijos de los demonios que os he dicho antes que había las dos chicas de Ringdol. ¿Sabéis que aquí hay como un espacio en medio? Ahí en medio va el leoyama de Ringdol, que son los papas de estas cuatro chicas. Ella pretende ser la verra. Le puse esta cosa aquí, haciendo la grafieta en plan, ¡aja, un puñal! Pero no. Necesita una espada, necesita un corsé, necesita una capa, y necesita quitarse esto de aquí, porque hay que decir que la muñeca es preciosa, el casco es una maravilla, pero el traje es una completa mierda. Y bueno, mirando al lado, lo que tengo es una elana en morena, que ella es la muerte, lleva varias cosas que se le han sido asignadas, que son la llave, un pergamino con los nombres, no haya escrito nada, pero vamos a morir todos, y lleva una guadaña. La explicación de por qué no tiene la guadaña grande que hay en la otra vitrina, si es la muerte, es porque ella es la hija del Señor del Infierno, y la guadaña grande es la del Señor del Infierno. Pero esta es la sombra de la guadaña, y ella es como la encargada de asesinar aquí en el Señor del Infierno, que su padre le dice entonces. A fin de cuentas es hija y es birra, y por eso no tiene la guadaña principal. Al lado tengo lo que sería el jinete del hambre. Es una senana de orzón, está en full set. El maquillaje estoy desde que llego dudando si se lo voy a cambiar de tonos, así que estaría bien hacer una encuesta, así que si os gustan estos tonos me lo decís, y si pensáis que quedaría mejor en negros y rojos, pues también me lo decís. Y bueno, tiene como unas esferas de poder con las que controla ser de tierra, que sería la metálica, o ser de agua. Así que este molde me gustaría hacer algo así como encontrar alguno similar, algún cuerpo donde se adapte bien esta cabeza para hacer que sea también humano, y que tenga como dos cuerpos. Son mis pajas mentales. Y al lado tengo el jinete de la peste. El jinete de la peste también se lo compré a Ana. La sirena fue a Yisaki, la muerte fue a Yisaki, y la guerra también fue a Yisaki. Y bueno, esta nena llevó un día antes de que empezase la primera cuarentena aquí en España, y bueno, es una cosa de la que me llevo riendo desde entonces. O sea, no me llevo riendo de la cuarentena ni del COVID, me llevo riendo de la situación de decir, madre mía, fui yo por el jinete de la peste un día antes de que toda esta mierda empezó. Y bueno, a fin de cuentas lo pienso si es como medio gracioso. Aquí tengo unas piezas con las que pretendo hacerle como unas sombreras para aquí a la guerra a expensas de esperar a decidirme cómo hacerle el traje, que supongo que será como una coraza de górla o de cuero que se le adapte bien a la forma del pecho. Y bueno, aquí abajo tengo la Belle de Jourdol Siren, que la ha movido la peluva. Esta Belle de Jourdol al principio cuando la vi era en plan me gustaba pero no tenía ni idea de qué iba a hacer con ella. Pero yo la vi y dije, yo la quiero. La quiero en este color y no sé para qué. Fui cogiéndole, poniéndole los ojos, pedí el maquillaje, le puse una peluca, le quedaba como un tiro. Luego conseguí esta, la compré, le quedaba perfecta. Luego conseguí el traje este de Volx y ahora empecé a verla bien. Entonces le voy añadiendo qué sé el báculo, qué sé la esfera, el collar. Y al final, pues he decidido que será una bruja pero es una bruja tipo hechicera que hace magia. Luego os enseñaré otra bruja que tengo aquí que es una bruja rollo más alquimista. Perdón, no, 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 al revés. Esta es mi bruja alquimista y la otra es la bruja hechicera. Ha sido un pequeño lapsus. Que ya son muchas y te lias con los personajes y no tienes la libreta en la mano. Y bueno, esta es mi loria que la verdad es que este año de las que me han llegado nuevas que he pedido es de las que estoy más contenta. Aunque también sus cosas son las que me están dando muchos dolores de cabeza. Estuve siete meses esperando por la peluca que lleva, que es la mariz. Pero, jolines, me hay que decir que la peluca vale, tarda un montón pero la peluca es gloria. O sea, la tocas y se me deshacen las manos. Qué felicidad. Y bueno, al lado tengo a mi lágrima que tenía la cabeza durmiente y la que lleva ahora acabé vendiendo la durmiente. Y bueno, el traje es de Eternal Dolls. Tiene las alas cerradas porque es que lo malo de las alas de Serena es que no se mantienen abiertas en todo. Y bueno, llevo unos cuernos de luz. Llevaba otra peluca y no me gustaba tanto como quedaba. Pero les intercambié la peluca esta y a la de Rowan Dolls y la verdad se le quedó bastante bien. Y luego tengo mis herbecillas. Tengo las platitas que se le han caído a las de Aipel que se las tengo que pegar. Tengo una espada pero que me gustaba mucho. Es una brecarta. Pero se le ha partido esta cosa de aquí. No sé si coger masilla y hacerla aquí. Tengo unos imanes por si tengo que ponerle algo así rapidito. Los tengo aquí y lo dejo aquí. Y abajo pues lo que tengo son etiquetas luego bases para las peanas que lo que hago es comprar un montón de céspedes de enrollo y a las peanas metálicas pues le pongo porque si no reparan y es un horror tenerlas así. Creo que esta lleva céspedes. No, esta no. Luego os enseño una que lleve céspedes.